Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Haciendo muchos castillos. Ah, estamos haciendo castillos. Pero tiene uno. Haga uno. Quiero ver cómo lo hace. Hágalo. Échale más. Eso. ¡Guau! ¿Quién hizo estos castillos, estos chiquitillos? Mi mami. Eso, su mami. Aquí estábamos con Ginita que estábamos haciendo castillos. Pues ya hicimos bastantes. Ahora lo que vamos a hacer, ya que jugamos un rato, vamos a ir a limpiarle el cuarto. Vamos a ir a limpiarle el gallinero a nuestros pollitos. Bien, porque hay basura. Vamos. Y después seguimos jugando, ¿sí? Ah, y muéstrale su gordito, porque en el otro video no lo enseñó. ¿Les va a enseñar su gordito? Sí. Se va a enseñar para allá. Ahí está. Vamos para allá. Vamos a ir a enseñarle el pollito. Que, pues, Ginita. Pues, Ginita. Estoy pillando mi pollito. ¿Quién le compró su pollito? Mi papi. Su papi. Sí, lo cambió. Así que, ahí está el pollito. Oiga, está llorando por usted. Está pillando el gordito. Vamos, pero ahorita vamos a ir a enseñarle el pollito. Llámelo gordito, dígale. Tarrito. Tarrito, Tarrito. Tarrito, Tarrito. Tarrito, Tarrito. Ahí anda el gordito, ¿eh? Mire, anda comiendo monte. Verdura, dice Gina. Cuando sacamos a los pollitos, ella dice que comen verdura. Miren, andan comiendo. ¿Quién quiere comer monte? Ese es el gordito de Gina, ¿ve? Miren cómo lo carga. Le pintamos el alita, porque, pues, ella, pues, como tiene sus marcadores, quería pintarlo todo. Yo le dije que mejor solo el alita, que, pues, ahí creo que no le afecta. Así que... Esos de esos los pintan. ¿Verdad? Los pintan completos. Los pintan, solo los ponen en un cuento y con los spray los pintan. ¿Verdad que con spray los pintan? Sí, con los de color. ¿Con quién estábamos? Ah, con una muchacha que vino. Estaba, nos va a dar de pensar que cómo los pintaban. Pero sí los pintan completos. En cambio, nosotros, pues, solo le pintamos el alita. Sí, no, con el alita, pero los pintaditos sobre 5. Ajá, con marcadores. Ya pintados valen 5. Solo así vale que sale. Pero ahí está el gordito. Está bonito. Ya tiene más de 8 días, ¿verdad? Que lo tenemos aquí en la casa. Déjalo, mami. No lo agarre. Ahí anda detrás de uno. Ahí ya tenemos su jaula. Se lo agarre porque no se ha enfermado, gracias a Dios. Ahí anda, ojalá. Chorito, chorito, chorito. Vamos, vamos a enseñarle. Pase para ahí a enseñarle los piyopío. Los pollos. Pase para ahí. No, él ahí queda de afuera. No lo vamos a dejar entrar. Y bueno, miren, ahorita lo que vamos a hacer es limpiarle. Solo jalarla un poco. Solo abrirla. Jalarla. Sí, solo jalarla. No, 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 no. Solo, ajá, para que no se salgan. Porque lo que pasa es de que yo todos los días temprano en la mañana los saco para que vayan a comer monte. ¿Va a entrar mi hija o se va a quedar aquí afuera? Afuera. Vaya. Los saco a comer monte. Pero ellos al mediodía más o menos los entro porque como se ponen ahí en el corredor y no me gustan porque se hacen popó en el corredor. Los llamo y les tiro comida y se vienen para adentro y miren cómo están nuestros pollitos. Hay un huevo. Yo vine a ver hace un rato. Ay, acaban de ponerlo. Yo les arreglé, les puse monte y les puse también costal que como pueden ver aquí están tirados, ¿ve? Porque esos pollos se meten y los botan. Los botan. Ahí me escarbaron todos. Yo aquí le había hecho un nidito, ¿ve? Y les puse monte y el costal pero los botan. Lo que quieren, estaba pensando, es dejarlas ahí. Sí, sí, yo las puse ahí para que no se salgan. Pero algo hace esa botella. Pero les puse esos pedazos de block, le puse de todo ahí para que no se salgan. Miren, están peleando. Y pone, una pone ahí en la casita. Como les dije, les puse monte pero lo sacan. Igual aquí les dice ese otro nido. También lo dejaron sin nada de monte. Ahora lo que quiero hacer es hacer otros nidos. Pero ponerlos aquí, ¿ve? Pero en alto porque tal vez... Porque tal vez así solo ponen, solo se suben las que van a poner y no los pollitos pequeños. Porque ahí se meten los pollitos pequeños. Aquí sí. Ve hasta dónde anda esta. Hasta arriba. Sí, solo hay que sacar la basura la más grande. Porque a ellos les gusta escarbar o las hojas verdes, ellos las pican, se las comen. Pero miren, ya están bonitos. Ya comenzaron a poner, ve... Este es un huevo diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un par de meses o por qué es buena la caldea? Porque ponen... Ponen... Hay una que pone un huevo más grande. Así que son de diferente gallina. Este es de diferente gallina. Ha de ser de esas chiquitas, ve... Esas pollitas ya ponen, ve... Esa... Esta negrita que viene aquí, ve... Esta negrita con cafecito ya pone y... ¡Ay! Se van a salir. Bueno, se volvieron a salir otra vez y miren, comienzan... Primero lo que hacen cuando se salen es comenzar a comer monte aquí cerca. Pero se van para allá, se van lejos. Eso es lo que pues no mucho me gusta porque se pueden perder, se los pueden robar. Y por eso es que no me gusta que se vayan para allá y por eso los saco un rato nada más. Ahorita mejor que anden allá afuera mientras limpiamos allá adentro. Yo ahorita lo que voy a hacer es ver cómo está el agua. Yo las limpio más o menos de dos a un día, dos días, tres días. Y miren como lo que pasa es que siempre les cae basura. Ellos se meten y se salpica siempre lenta y como día a día llueve, pues va a estar sucio. Tarda un ratito limpio. Y como los animales ahí caminan, son locos. Pues sí, ahí caminan. Igual los otros... Ajá, allá tenemos otros encerrados. Allá en la jaulita. Que ahí hay tres. Habían cuatro, pero uno como que saber creció más que el otro. Les pegaba, por eso los saqué y los metí aquí juntos a estos. Solo hay tres que también como ensucian el agua. Como que si ahí se fueran a hacer popó. Ahí se hacen, ahí caminan. Caminan. Ajá. Pero así está. Caminan, se come. El gallinero, así lo tenemos. Pues gracias a Dios ya comenzaron a ponerme. Me pongo feliz con este otro huevito. Este es el quinto huevito que recogemos aquí del gallinero de Gina. El quinto huevito. Cinco huevitos vamos recogiendo ya. ¿Cuándo fue el año pasado o hace dos años? Que compramos con mi mamá y tenemos dinero allá. Ah, ya todo va. Por ahí. Cuando se... Fue de 15, me acuerdo yo, y todos se lograron. Pero de esos de granja. De granja. Pero igual, como se acostumbra a andar en el monte, también te agarran un poquito. Ajá. En cambio, estos sí son... Estos son criollos. Son puros. Criollos, criollos. En cambio, solo el gordito de Gina es el que es de granja. A ver cómo le va al pollito de Gina, sí. Mira cómo... Ajá, está bien logradito. Bien vivito. Y come bien. Ves, está pegado. O sea, ya como día a día llueve. Víselo. Te lo voy a dejar de ahí. Ahí, ahí lo voy a sacar. Ahí dejaste. Ahí está. Ah. Yo creo que el reto me voy a poner a fumigar. ¿Cómo sale el monte ahorita que está lloviendo? La mañana es donde jale el lo más grande. Ah, sí, allá enfrente. Ya el pequeño, sí. Con... Con pomba. Ajá, como con... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé cómo se llama el veneno, pero... Con veneno. Para que puedan fumigar. Ustedes es bien fácil, no tienen nada del otro mundo y cuando le pega el sol del mediodía, ahí se empieza a amarillar, no al ratito, cuando le pega el sol. Y es mejor fumigar de tardecita o en la pura mañana. Al mediodía no pega muy bien, porque el calor se evapora. Ajá. Es una pequeña clase. Bueno, entonces... Ahí está. Ah, y allá tenemos chile, ¿ve? Tenemos tres matitas de chile. De chile tolito... No, de chile... ¿Cómo se llama? Este... Este... No me acuerdo. El chile tepe. El chile tepe es el que siempre tiene uno en la casa. Es de que era una sobobonadita. Ah, pero... Pero le echaste la vez pasada, ¿le echaste? Pero el que yo le eché no es muy bueno, ahorita está lloviendo. Él quiere otro tipo de... Son... De abono. Son tres matitas, habían cinco, pero le echaron veneno. Le cayó veneno y se murieron. Sí. Como quieran, ¿no? Ajá. Bueno. El que quiere es un abono caliente. Yo le eché un frío. Bueno, entonces aquí los vamos a dejar con este video. Espero que les gusten. Y bendiciones para todos. Y miren, ya vienen los pollos para acá. Ahorita que voy a sacar la basura y los voy a volver a entrar porque ya es tarde. Y si no, pues les va a dar la noche ahí afuera y pues ya no van a aparecer. El tacoacín se los va a comer. Ajá. El tacoacín se los come. Sí. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.